hola amiguitos a un nuevo canal vamos a ver Halo en celular bueno no es como el Halo original o sea esto no es una copia sino sólo una ambición y no sé qué hacer más bueno sólo se pueden dar campaña un jugador un multijugador pues con una partida vamos a hacerse el último si van a campaña y van a nuevas partidas van a ver que hay muchos en Halo no se puede pero nosotros sí pero no se pueden hacer esas misiones sólo la única opción que se puede hacer es la de Pilar of Atomo esto en vez bueno me voy a saltar la escena bueno estamos acá no tiene sonido porque no quiero que me al menos si pueden poner copyright bueno vamos a ver un poco de volumen el jefe eche un vistazo por la sala tengo que calibrar el diagnóstico bien gracias señor estoy ajustando sus monitores de energía señor constantes vitales normales no hay quemaduras muy bien señor ya puede salir del criotubo bueno eso era bueno esa combinación desde el Halo 1 creo no me acuerdo tanto bueno bueno a ver aquí hay una dosis doble de estimulante de una vuelta por la sala criogénica y reúnase conmigo en el puesto de diagnóstico óptico cuando esté listo entonces vamos o se deja los dos no sé si quinto que no explique colóquese sobre el cuadro rojo bien míreme para que podamos empezar ya sé que los técnicos de armamento suelen ocuparse de los sensores de objetivo pero vamos mal de tiempo jefe mire los paneles intermitentes para fijarlos como objetivos cuando los fije cambiarán de color que y no sé cuál es sale le doy clic o no sé qué hacer porque los que saben dejarlo deben que no sé pueden decir en los comentarios yo no sé que yo creo que hasta ahí llega todo bueno vamos a abandonar bueno no quiero copyright así que vamos a darle en LAN en modo bots a ver vamos a hacer el primero de 5 apuntes ya está probando armas bueno ya está la escopeta y la roqueta se recargaron entonces con este se recarga esperamos a que se recargue un punto un punto así que bueno esto fue alumbrar salto agacho qué no utilizaron y las armas así que no puedo dar puño ahora si no puedo bueno la roqueta pues disparamos y adiós bueno eso sería todo de este modo eso sí fue algo raro bueno vamos a ir en modo bots ahora baja h4 mod ok aquí tenemos acercamiento quedamos con lo que esté allá tenemos una mirada no vamos creo que coge como se coge esto ah ya bueno vamos a recargar de arma es así me gusta mejor más chévere bueno para acá por allá vemos enemigos y que con ese dispara mira acá ya tenemos uno ya lo matamos bueno es lo mismo en ese no puedo dar puños en el otro si puedo dar pero en ese no no puedo es que tocó recargar ya matarlo ya lo maté esto es como una nave pero yo como ya lo jugué ese juego ya investigué y no hay nada solo es como un laberinto pequeño que solo es una camionata así y ya hay otro hueco en el centro bueno eso no tiene tanto vamos a mirar el multijugador block no bueno damatio qué es lo que pasó ok qué pasó ahora bueno volveremos de un corte ya regresamos bueno ya entré otra vez al juego bueno ven que es la introducción así que bueno yo quiero que termine la intro así que vamos a esperar bueno movimos que se puso dentro así que vamos a elegir ay rayos en serio no vamos a elegir esa parte así que bueno bots los 10 solo esto aceptar bueno aparecimos con un soldado cambiamos de armas pues tenemos esta arma la más común que siempre aparecimos bueno no sé dónde ir bueno tengo mi comandante uy uy shit están disparando donde hay monstruos pero no me muestra dónde en qué parte esto una roca oh mira 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 tenemos una arma no me la deja coger que le disparen what the fuck qué es esta cosa dios mío ay mi pinche tiene hijos what the fuck bueno vaya que vaya a ser comandante porque oye comandante disparales no lo mataron me quedé solo shit no me quedo ay Dios me quedé atrapado ay como cojones la arma we mejor me voy a ir rápido bueno no sé eso me da más miedo bueno eso no sé si me están persiguiendo ay si me están persiguiendo shit 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 debo que correr debo que correr debo que correr porque en este parkour no me se siguen nada si ya salgo saben desde el parkour no lo sabía y no les puedo disparar ah si no es bueno es recargado déjame quieto bueno ya probamos este modo vamos a abandonar partida lan modo y no puedo bueno vamos a ver acá dice unirse a la partida le di no sé que me dice acá what the fuck halo yo me puse halo porque lo intenté hacer también no sé joyron las de rom ok ok what the fuck ok con que se dispara yo no sé no me voy a mover no puedo mover la cámara what the fuck por lo que decía que era una beta así que vamos a escribir un hola ah pues si es una beta bueno acá la esquina dice salirse bueno de esta parte no sé cómo salirme así que espero que les haya gustado este vídeo denle a suscrase por más vídeos y en el link les dejo el juego hasta pronto amigos